Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel, el programa de la semana. El pacto fiscal es un tema que definitivamente sigue marcando la agenda política del país. Si bien no es uno de los temas de campaña, definitivamente el pacto fiscal ha sido un tema que ha repercutido en algunas voces de los candidatos dentro de las campañas subnacionales. Parecía el año pasado, según lo que comentaban algunos periodistas, que el Ministerio de Autonomía se cerraba. Había perdido tremendamente el protagonismo, casi casi que no escuchábamos nada del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Autonomía. No escuchábamos muchas noticias en prensa, no leíamos mucho alrededor de este ministerio. Sin embargo, el 22 de enero el Ministerio de Autonomía se designa a un cruceño, Hugo Siles, como nuevo ministro. Y encarga al Ministerio de Autonomía una tarea que era muy aclamada por los departamentos, como ser fundamentalmente Santa Cruz, el Beni, también Tarija. El tema del pacto fiscal. Vuelve entonces el Ministerio de Autonomía a cobrar una importancia histórica. Esta es una discusión después de la Asamblea Constituyente. Creemos que la más histórica que ha vivido los últimos 10 años el país. Redefinir cuáles van a ser los recursos de cada uno de los departamentos, definitivamente hace del Ministerio de Autonomía y de esta gestión del Ministerio de Autonomía una tarea histórica. Hemos invitado para hablar de esta noche. Rafa, muy buenas noches. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido como siempre. Gracias. Esta noche nos acompaña desde Santa Cruz, don José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, a quien le doy por primera vez la bienvenida en esta casa, no es hotel. Qué gusto tenerlo, le agradezco mucho haber venido a La Paz, aunque sabemos que usted es casi tan paseño como cruceño, incluso ha jugado en el Strongest. Efectivamente, Susanita, un saludo. Esta casa no es hotel, pero el cariño siempre es bueno. Este es su casa. Así que un saludo para usted y para el ministro. Muchas gracias, bienvenido al programa. Con nosotros Hugo Siles. No es la primera vez que don Hugo está en esta casa, no es hotel, pero sí la primera vez como ministro. Bienvenido al programa. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Sí, es la segunda vez que estoy como ciudadano, servidor público siempre. Y un saludo cordial a todos los que ven tu programa y también un saludo a Rafael y a José Luis. Hablábamos a la introducción del programa, ministro, que definitivamente lo que le han encargado es una tarea histórica. ¿Cómo asume el ministro de Autonomía a su voz y les hace este desafío? Bueno, Susana, asumimos con muchísima responsabilidad, con humildad, con honor de poder servir en esta gestión junto al presidente del estado, Evo Morales, en una responsabilidad que es parte de la constitución, que es parte de las transformaciones que tiene el estado. Bolivia dejó de ser un estado cuyo territorio concentraba el poder, lo centralizaba, y hoy Bolivia es un estado que tiene una distribución del poder territorial y ese proceso de consolidación de las autonomías es precisamente uno de los aspectos, primero más apasionantes en términos también de profesión, pero también como usted lo ha señalado, la historia de este país pasa por estas transformaciones que van haciendo del estado más eficiente, más efectivo. Las autonomías están en un nivel estelar hoy y sin duda hay una parte que debemos consolidarla y eso tiene que ver no solamente con poder trabajar de manera eficiente y efectiva los niveles competenciales, sino también trabajar en el pacto fiscal las autonomías indígenas originarias campesinas. Ministro, usted es cruceño y aparentemente la oposición más grande de todas las propuestas que se tengan alrededor del pacto fiscal se tendrá justamente de su región, de Santa Cruz y el Beni. Hemos leído que ya Santa Cruz hubiera presentado una suerte de propuesta que le han denominado el 50% de los recursos, lo que estimamos es una vara bastante alta y que creemos que el gobierno terminará rechazando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Susana, a lo largo de este corto mes y unos días que estoy al frente de la cartera de autonomías, hemos visto no solo una propuesta, sin duda Santa Cruz presentó una propuesta, pero hay al menos unas 10 propuestas que están girando en torno a diferentes visiones sobre cómo construir el pacto fiscal. Por eso es que en responsabilidad de la ley marco de autonomías, el presidente del Estado, Evo Morales, el día 11 de febrero ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías, eso dice la ley, que es el Consejo Nacional de Autonomías, el escenario donde el Ministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías presentan la propuesta técnica de pacto fiscal. Por eso es que nosotros hemos presentado el día 11 la propuesta técnica de pacto fiscal, que es una metodología de trabajo para poder desarrollar entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas un acuerdo de pacto fiscal. Pero hemos recibido 10 propuestas de diferentes instituciones, también gobiernos subnacionales, todos en definitiva han hecho llegar sus propuestas y será el marco del Consejo Nacional de Autonomías donde se expongan las mismas. Quería pasar, pero no voy a dejar pasar porque usted señala algo súper interesante. La disposición transitoria de la ley de autonomías en el inciso 2 dice que no en un plazo mayor a 6 meses, después de publicar los resultados del censo, se debe presentar la propuesta técnica sobre el pacto fiscal al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar el proceso de concertación nacional y regional. Ministro, la pregunta está, ¿cuál es la propuesta técnica del gobierno? O sea, lo que usted nos está señalando es que se ha presentado una propuesta metodológica. Daría un poco la sensación que, de manera astuta, como habría señalado algún periodista, el gobierno estaría de alguna manera empujando a que el pacto fiscal todavía no se realice, porque lo que dice la ley marco transitoria es la presentación de una propuesta técnica, no así de una propuesta metodológica. Susana, nosotros como nivel central creemos que para poder alcanzar un acuerdo de pacto fiscal debemos tener una metodología de trabajo. Si el nivel central hubiera presentado una propuesta de distribución de recursos, hubiera sido un comportamiento centralista. Y lo primero que hemos hecho desde este ministerio es tener un comportamiento autonómico, porque la propuesta técnica de pacto fiscal es una metodología para que entre todos las regiones, los municipios, las autonomías indígenas, originarias, campesinas, la autonomía regional, encontremos en esa relación de consensos, de acuerdos, precisamente el pacto fiscal. ¿Es solo para ordenar el debate? ¿No ataña al contenido mismo del pacto? La propuesta técnica tiene cinco fases. Esas cinco fases nos van a llevar a recorrer todos los temas inherentes al pacto fiscal, pero que no solamente se refieren a una cuestión de distribución de recursos. Por eso es que en la quinta etapa de la propuesta técnica metodológica del pacto fiscal, nosotros la denominamos, analicemos las fuentes de los recursos. En esa quinta etapa analizaremos el componente tributario, miraremos las fuentes de los recursos, pero previo a esa etapa también miraremos la asignación efectiva del gasto y la inversión. O sea, no hay una propuesta de pacto fiscal, sino una propuesta para discutir el pacto fiscal. La propuesta que nosotros hemos presentado es una metodología para que entre todos discutamos, pero concertemos el acuerdo de pacto fiscal. Ministro, ustedes ya han tenido la reunión importante con el Consejo Nacional de las Autonomías, ha sido de conocimiento público, se ha convocado a todas las autoridades, a los gobernadores departamentales, a los representantes de la fama, a los representantes de las autonomías indígenas, a todos los representantes que deberían estar en el Ministerio de Planificación, el Ministerio de la Presidencia, usted a la cabeza, el presidente del Estado plurinacional, etc., a los 24 miembros. Donde se presenta la metodología, ¿no es cierto? Ya no se explica ahora por qué la metodología y no la propuesta, como lo señala la ley. Pero yo quiero recordar que en la Asamblea Constituyente un tema que ha generado casi casi una guerra civil y nos ha traído incluso muertos ha sido la discusión de la metodología. Entonces, por supuesto, no quiero hacer una comparación del momento de la Asamblea Constituyente con lo que está sucediendo en el pacto fiscal, pero me pregunto, la ciudadanía se pregunta, si no pasaremos años en la discusión de la metodología o meses en la discusión de la metodología y que luego en términos efectivos no pueda realizarse, hacerse efectivo el diseño del pacto fiscal. Los tiempos para poder atravesar las cinco etapas dependerán mucho también de la voluntad de los actores subnacionales, de las entidades territoriales autónomas, pero la primera señal la ha dado el presidente. Queremos celeridad. Y para poder demostrar esa celeridad, el presidente de inicio ha pedido que modifiquemos la ley marco de autonomías en dos aspectos. Uno, la periodicidad de las reuniones del Consejo Nacional de Autonomía, que no sean, como dice la ley, dos al año, sino que puedan ser más reuniones. Y segundo, que incorporemos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Como ya miembro, o sea, ya habría una modificación de la ley. ¿Eso nos retrasa aún más todavía si es que tiene que ir a pasar por una ley y por la modificación de la norma? No, porque en el camino vamos a tramitar esa modificación de la ley. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha sido consultado, se ha coordinado todos los aspectos inherentes a esta propuesta técnica, metodológica de pacto fiscal. Tres entidades del nivel central hemos trabajado en ello, el Ministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Por qué es tan importante que Luis Arce esté dentro del Consejo? Porque tenemos dos etapas, ¿no? En la etapa cuarta y en la etapa quinta, la denominamos, la etapa cuarta se denomina asignación efectiva de los recursos de gasto y de inversión. Y la etapa quinta es analicemos las fuentes de los recursos. Entonces, el presidente observó esa ausencia que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y él en la primera sesión hizo inmediatamente el pedido de que se modifique la ley y se incorpore. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene que estar. ¿No se le añade un voto al gobierno dentro de los 24, el voto 25 con este cambio? La ley dice que debemos tener, tenemos que alcanzar acuerdos de consenso. O sea, que no se va a votar necesariamente. No, tenemos que alcanzar acuerdos de consenso. Entonces, esto significa poner en ejercicio una musculatura de voluntades democráticas, de diálogo. Y creo que esa es la riqueza y el desafío que tiene este proceso. Es decir, hemos visto un poco más referencial, comunicacional, la propuesta de Santa Cruz. Hemos visto también otras propuestas. Y tendremos que tener la capacidad, pues, entre todos los miembros, de encontrar el punto ideal, de mantener al proceso autonómico en ese ritmo, pero también preservando la unidad, preservando el modelo económico. Hay varios aspectos que debemos trabajar. El gobierno también tiene su visión. Así como Tarija, Potosí tienen visiones, el gobierno, el nivel central, también tiene su visión. Pero hemos sido muy respetuosos y no hemos querido presentar una propuesta donde nosotros establezcamos la definición de los términos distributivos, los recursos. No hemos hablado de eso. ¿Las regiones están de acuerdo con que el ministro de Hacienda se incorpore? ¿Hay, digamos, consenso en eso para la modificación? Yo creía que sí, porque en el punto 4 y en el punto 5 tiene que haber un interlocutor que tenga, primero, toda la base de la información, de las funciones, del manejo de la Hacienda. Yo, entre... a veces cuando converso con el ministro Arce, me dice él, yo estaba bien hasta que ya me han convocado, pero siempre le hacemos las consultas, porque el ministro Arce, primero que es el ministro que más tiempo está en el gabinete, nosotros conocemos de su experiencia, de su capacidad, hacemos muchas consultas con él y es indispensable que él esté. Don José Luis, a ver, ustedes ya han presentado una propuesta para el pacto fiscal, pero todos los bolivianos conocemos de una gran tensión que ha habido entre el gobierno nacional y la gobernación de Santa Cruz. En el 2008 definitivamente ha sido el gobierno central el que de alguna manera ha impuesto y ha dejado prevalecer y de alguna manera ha ganado su modelo autonómico. Finalmente es el que se ha dejado ver, es el que está establecido en la Constitución Política del Estado y parecería que Santa Cruz espera un segundo momento, porque la insistencia desde la gobernación para que se realice el pacto fiscal viene desde hace años atrás. Entonces, creeríamos nosotros que este, el segundo momento es la discusión de los recursos, que el segundo momento en la disputa de alguna manera política es este momento, es el pacto fiscal donde Santa Cruz de manera agresiva, pero agresiva no desde el punto de vista malo, sino agresiva de manera contundente y ya lleva una propuesta indicando que tienen el 50% de los recursos, ponen la vara súper alta, más que cualquier otro departamento, yo le hago esta pregunta a don José Luis porque los bolivianos nos preguntamos si la discusión del pacto fiscal nuevamente va a llevar a Bolivia a un escenario de confrontación entre el gobierno central y la gobernación de Santa Cruz. Nosotros entendemos que esta es una discusión técnica, pero quisiera preguntarle cuán política puede transformarse la gobernación desde el pacto fiscal desde el criterio de la gobernación de Santa Cruz. A ver, el ingeniero Rubén Costa siempre ha sido el que ha desarrollado la idea de profundizar la democracia. El tema de las autonomías, se viene trabajando desde el Comité Pro Santa Cruz, elección de alcaldes, antes siempre hemos buscado de que la democracia se profundice. Y el cumplimiento de la ley, eso es lo único que tiene lo que es la propuesta de Santa Cruz. Primero el cumplimiento de la ley y la profundización de la democracia y de las autonomías, porque acuérdense ustedes que hace seis años tenemos la Constitución Política del Estado, desde el 2009. Al haber una Constitución Política del Estado ya vigente nueva, que da un Estado plurinacional con autonomías, el concepto que no se quede en concepto, que se comience a aplicar también a nivel nacional. Por otra parte, el 19 de julio del 2010, cinco años y medio, tenemos que está la ley marco de autonomía. Y muy clara la ley establece, y por eso la preocupación de Rubén Costas es, cumplamos con la ley. Unas veces la ley está a favor nuestro, otras veces está en contra nuestro. Como lo que sucedió en el 2008, que eso es un tema pasado, no es de triunfos ni derrotas, simplemente es parte de la lucha democrática que se dio en ese momento. Entonces, lo que se busca ahora es, básicamente, que se cumpla la ley. Y la ley marco de autonomía dice, a los seis meses de emitidos los resultados del Censo de Población y Vivienda, vamos a presentar la propuesta, el Servicio de Autonomía presenta la propuesta técnica de pacto fiscal. Y es simplemente cumplimiento de la ley. Por lo tanto, tampoco es una cuestión que deba crear un enfrentamiento. Es como dice el ministro, vamos a entrar a un diálogo. Y eso es lo que pide la gestión de la gobernación. ¿Y por qué? Porque estamos saliendo de nueve años de haber tenido una economía realmente con ingresos superiores a cualquier época de la era republicana. ¿Siete veces más será? Comparado al intercensal entre el 2001 y el 2012, tenemos seis veces más. Seis veces más. ¿Por qué? El presupuesto general de la nación eran 27 mil millones de bolivianos. El 2012 eran 142 mil millones de bolivianos, solo el presupuesto general de la nación programado. Y en estos nueve años se ha programado un gasto de aproximadamente 150 mil millones de dólares. O sea, es una cantidad de plata impresionante. Y en este lapso son cuatro a cinco veces más. Entonces, la gente siente que tiene cuatro veces más salud, cuatro veces más educación, cuatro veces más seguridad ciudadana, cuatro veces más vivienda. Esa es la pregunta que seguramente la vamos a tener que discutir dentro del pacto fiscal. ¿Eso en el marco de un Estado más centralista que el anterior? No, fíjese usted que más centralista de lo que hay no puede haber porque está vigente el régimen económico y financiero que no cambió. Ni en la Constitución, ni tampoco en la ley marco de autonomías, son las mismas leyes recaudadoras de hace 20 años. Código tributario. Pero entonces no es más centralista, es tan centralista como la anterior. Es tan centralista como años anteriores. Entonces, la preocupación que veía la gobernación de Santa Cruz es que seguimos tan centralizados y cada día más centralizados. ¿Por qué? Porque comienzan a aplicarse otro tipo de políticas que afectan todo el desarrollo de las autonomías. Y en el presupuesto anteriormente había una relación de 60-40, 60 estados centrales que administraban y 40 universidades, municipios y prefecturas. Entonces, claro, esta subida de precios de las materias primas nos genera esta cantidad de ingresos en la cual en este momento todo eso muestra la política de hace 20 años, sigue vigente y concentra en el 88% del gobierno central el gasto público del presupuesto. Y 12% se queda con 370 entidades de territorios autónomas que son universidades, municipios y gobernaciones. Pero comparando, don José Luis, ¿la gobernación también ha recibido seis veces más? No, nosotros hemos recibido casi el doble de los recursos. Porque con relación a los 11% en realidad, lo que pasa es que hay un componente que va directamente al Estado en recaudaciones también de impuestos, que es mucho mayor. Y las inversiones para los departamentos venidas desde el gobierno central, por ejemplo, la inversión a Santa Cruz. Yo recuerdo en unas entrevistas anteriores al ministro de Hacienda y al propio presidente del país, cuando en este programa señalaba que había una inversión en Santa Cruz histórica, que jamás se había dado la inversión desde el gobierno central al departamento de Santa Cruz, en casi 1.500 millones de dólares. A ver, Susanita, aquí lo que hay que plantear es que toda la inversión ha crecido. Si usted tiene cuatro veces más plata, es como comparar una familia que antes ganaba mil dólares con una que gana cuatro mil. Es decir, lógicamente que el hijo va a tener más. Entonces, es una consecuencia de tener mayor cantidad de recursos. Pero esta cantidad de dinero que ha recibido el gobierno equivale a 40 años de gasto de otros gobiernos. O sea, un año de gasto de este gobierno equivale a cuatro años de otros gobiernos. Y se sigue centralizando el 88 y el 12. Y aparte, con el crecimiento que hay, el 2008 el gobierno toma otra medida centralista. Y el IDH, que la tenían las gobernaciones, a las nueve gobernaciones que tenían el IDH para inversión, se lo saca, se lo confisca. Y el 60% del IDH lo confisca a las gobernaciones. En el lapso de siete años, desde el 2008 a la fecha, son 2.500 millones de dólares que ya no están en las gobernaciones y pasan a pagar la renta dignidad. Entonces, es una centralización de recursos de las nueve gobernaciones. Es por primera vez una política nacional que se paga con plata de la región. Pero eso vuelve a los ancianos cruceños también, ¿no? Efectivamente, pero cambia el concepto del IDH que iba a inversión en salud, en educación, en generación de empleo y caminos, que era lo que hacía falta en los anteriores gobiernos porque no habían los recursos. En los años anteriores, el déficit se manejaba en la inversión pública. La inversión pública era con créditos, con esto. Entonces, si usted tiene cuatro veces más plata, lo que queremos ahora y la propuesta que hace el ingeniero Rubén Costas es decir, a ver, comencemos a discutir el 88% versus el 12% que tienen las autonomías regionales. Pero también aquí tenemos que determinar claramente de que de los recursos que hay en este momento, ¿qué va a inversión? Entonces, toda la plata que va a gobernaciones, nosotros no podemos gastar en sueldos y salarios descontroladamente. No podemos salirnos del 15%. Por lo tanto, plata que se asigna a las gobernaciones, 85% va a pago de deuda y a lo que corresponde a programas de inversión. Los municipios tienen un poco más de flexibilidad, tienen 75%. Entonces, plata que va inclusive a las universidades, municipios y gobernaciones, mínimo el 80% se va a inversión directa. Yo quiero aprovechar, antes de que siga, don José Luis, porque no muchas veces tenemos gente de Santa Cruz en el programa, entonces me interesa muchísimo preguntarle, ¿qué es lo que sucede con el tema de la ejecución? Bueno, si ustedes como departamento, como propuesta, se está pidiendo más recursos al Estado Central, por todas aquellas razones que usted dice, para generar mayores proyectos de inversión, para generar más inversión en salud, educación, etcétera, ¿qué pasa con ese dinero que no se ejecuta? ¿Por qué no se ejecutan? ¿Por qué no llegan al 100% de la ejecución? A ver, un poco también para que la audiencia nos pueda entender. La gobernación de Santa Cruz maneja menos del 1% del presupuesto general de la Nación. Menos del 1%. De 100 bolivianos maneja un boliviano. De mil bolivianos maneja 100 bolivianos. Y con eso, la gestión que ha tenido los nueve años de Rubén Costas, hemos pasado de 46% de cobertura de agua potable a 97%. Estamos en el tema de agua potable casi cubierto en el departamento de Santa Cruz. En electrificación, hemos pasado de 47% a 93%. Eso está corroborado con los datos del censo. Y aparte, también hemos nosotros trabajado en los últimos dos años con el sector de salud, que nos traspasaron todo lo que se refiere a los hospitales de tercer nivel, sin recursos. Entonces, hemos tenido que asumir casi 30% del presupuesto que va ahí. La ejecución presupuestaria es un aspecto técnico que el ministro Arce Catacora lo conoce bien. Te programaba con 74 el barril de petróleo y yacimientos te pagaba con 100. Y esos adicionales que entraban, había que inscribir y nos atrasaba la ejecución ocho meses. Porque hay que inscribir, es burocrático, porque todo es centralista. Nosotros, para cambiar un boliviano, tenemos que hacer informe técnico, informe legal, pasar por la asamblea departamental y se viene al ministerio para que lo inscriban. Entonces, eso hay que verlo en el pacto fiscal. Y aparte, cuando nosotros hacemos la propuesta de lo que manejamos, menos del 1% y universidades tienen 3% del presupuesto general de la nación, 3% de las universidades, tampoco es justo. Y los municipios que tienen aproximadamente el 5% y las gobernaciones 4. Entonces, lo que se busca es que todo ese gasto que ha habido en 9 años, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en el pueblo boliviano? Entonces, la propuesta que hace la gobernación dice, como dice el ministro, sentémonos, abramos las cartas y comencemos a discutir. Porque, ¿cómo puede ser que después de 9 años que hemos tenido 5 veces más plata, estamos casi igual? Y termino. ¿Quiere decir que la ejecución es baja por esta norma burocrática? ¿No es porque la gobernación no invierte todo lo que recibe? No, no, no. Yo les muestro la ejecución. Nosotros, de lo programado y lo ejecutado, en los últimos 3 años estamos arriba del 112%. Programamos 100 y hemos ejecutado 112. Y eso lo podemos ver. Por eso que alcanzamos en electrificación, atendemos el tema de salud, tenemos el tema del agua potable. Entonces, y hemos distribuido a los municipios también y hemos ejecutado con los municipios, porque cuando crecen los ingresos de las gobernaciones, incorporamos a los municipios. Y en el tema de la deuda, al revés del gobierno, la gobernación baja 60% su deuda. Entonces, para este momento de vacas flacas, la gobernación de Santa Cruz puede prestarse para pasar este bache de bajada de ingresos. Entonces, ¿qué ha sucedido después de 9 años? Tenemos a la vuelta de la esquina un problema. 1.300 millones de dólares menos que van a tener Tesoro General de la Nación, Universidad del Municipio, Gobernaciones, también... ¿Por qué cae de los precios? Lógicamente, porque se caen los ingresos. Claro, pero ahí nos ajustamos todos. Entonces, nos obliga, nos obliga, y es una gran oportunidad para el gobierno, y eso es lo que vio el gobernador de Santa Cruz, decir, bueno, trabajemos todos, cada uno ponga su experiencia. La experiencia de Santa Cruz es una buena administración, tiene los mejores indicadores en Santa Cruz en este momento, lo pueden verificar en lo poco que ha salido del censo, porque a dos años y tres meses la base de datos del INE no la ha entregado todavía. A ver, me tengo que ir a un corte antes de volver con usted, ministro, porque me interesa saber si es que, como Ministerio de Autonomías, se está haciendo... Usted señalaba que el gobierno también tiene una propuesta, una propuesta de pacto fiscal, que yo entiendo que la idea es empezarla a discutir con esos 24 miembros, etc., y que ustedes han recibido de muchas regiones, no solamente de Santa Cruz, varias propuestas. Lo que quiero es que nos vaya señalando cuál es la propuesta, si se puede hablar de la propuesta, que tiene el Estado Central después de las reflexiones que nos hace don José Luis Parada. Pero eso al volver del corte. Quédese con nosotros. Gracias.